Con respecto al atentado ocurrido el pasado 22 de marzo en Bruselas, Bélgica, se ha realizado un respetuoso minuto de silencio a las puertas de la Casa de la Vila, presidido por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en el que han estado presentes también un grupo numeroso de concejalas y concejales, diferentes representantes políticos y trabajadores del ayuntamiento, además de algunos vecinos que se han querido sumar a este acto. Al momento de publicar esta noticia, la cifra de muertes asciende a 34 y la de heridos a 230. En el primer ataque, en el aeropuerto, se cuentan 14 víctimas mortales y más de 90 heridos, mientras que en la estación de metro de Maelbeck, en el centro de Bruselas y muy cerca de las instituciones europeas, son 20 las personas que han perdido la vida. Por el momento, la policía belga ha identificado a tres sospechosos de cometer los atentados. Gracias. 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 Gracias.